Hoy paran los docentes bonaerenses, los gremios realizarán una medida de fuerza por 24 horas en rechazo a la propuesta salarial del gobierno de Vidal. En lo que va del año ascienden a 16 los días de clase perdidos y desde la provincia adelantaron que descontarán la jornada no trabajada. ¿Revisan pensiones por invalidez? El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación identificó irregularidades en unas 70.000 pensiones de ese tipo. Al menos 7.000 titulares del beneficio habían muerto y aseguran que 5.600 no tienen el grado de incapacidad que exige la norma vigente. Gilles Carbó recibe a su par de Brasil. La Procuradora General de la Nación recibirá mañana a su colega brasileño para coordinar el intercambio de información en el caso Odebrecht. Su objetivo es destrabar el acceso de los fiscales argentinos a la documentación que tiene la justicia de Brasil. Crece la puja entre Macri y Recalde. El presidente denunció al jefe de la banca de diputados del Frente para la Victoria por llevar a cabo una mafia de juicios laborales, pero no tiene previsto ir a la justicia. Por su parte Héctor Recalde lo denunció ante la Organización Internacional del Trabajo. Incendio fatal en Londres. Investigan el origen del fuego en la torre de 24 pisos y temen que se desmorone. Al menos 6 personas murieron y otras 50 resultaron heridas. Se trata de un edificio de viviendas sociales con 120 departamentos que está ubicado al oeste de Londres. Centurión no seguiría en Boca. Tras la lesión, el delantero será titular ante Aldo Sibyl Sábado. A fin de mes dejaría de ser jugador del equipo Ceneise, ya que los problemas fuera de la cancha hicieron desistir a los dirigentes. Miércoles nublado en la ciudad. Para hoy se espera una jornada con probables neblinas, vientos leves y una máxima de 19 grados. Mañana a la noche llegarían las lluvias y la temperatura oscilará entre los 11 y los 20 grados.